Bueno, pues continúe la situación bastante tensa justamente aquí en el aeropuerto El Dorado, donde hemos estado haciendo seguimiento minuto a minuto. Voy a darle permiso a Saúl para que pueda observar a los más de 50 argentinos que en estos momentos se encuentran varados. Recuerden que hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo a todos los extranjeros que no han podido salir de Colombia. En el caso de ellos es con una aerolínea en específico. El problema se presenta con la TAM. ¿Qué pasó con el vuelo de ustedes? El vuelo de nosotros ha sido cancelado por el cierre de las fronteras de Lima y por ende nos fueron reprogramando hacia otros destinos, los cuales también fueron cerrando, por lo tanto nos fueron cancelando otros vuelos. O sea, ¿ustedes iban Bogotá-Lima, Lima a Buenos Aires? Hacíamos Cartagena-Bogotá, Bogotá-Lima, Lima-Rosario. Ahora, varios de ustedes llevan aquí algunos días. ¿Cuántos días llevan más o menos? Y hay gente que lleva cuatro días acá. Desde el lunes o el martes. También teníamos dos vuelos de escala en Lima. Yo tengo con una amiga y otra amiga más. Ella tenía que volver el martes y lo extendieron al sábado. Cinco días tenía que pagar noches, hoteles, comida. Ella ya se le terminaron las vacaciones y no tiene más plata. Ahora, ¿qué les respondió la TAM? Ahorita hubo un momento tenso en el cual ustedes estaban pidiendo que les resuelvan. La información de ellos y a los pasajeros no la pueden dar que tenemos que esperar hasta las ocho de la noche que se abra el vuelo y la lista de pasajeros que van a viajar. La única respuesta de no dar. Ahora, si ustedes en semana recuerdan justamente, teníamos un grupo de mexicanos que habíamos hablado con ellos varios días. Es increíble, es increíble. Siguen aquí. Cuarto día consecutivo de ustedes aquí. Así es, cuarto día consecutivo esperando un vuelo para salir a nuestro país. Y lo peor de todo, ¿se acuerdan ustedes? Habían cancelado dos vuelos. Habían pagado ya el dinero del tiquete de dos vuelos. Tuvieron que pagar de nuevo un tercer vuelo. ¿Qué pasó con ese vuelo? Tuvimos que pagar un tercer vuelo con otra compañía, Interjet. Nos lo cancelaron en la mañana. Afortunadamente, Interjet sí dio la cara y nos reagendó para mañana en la madrugada, a la 1.15, 1.40 de la mañana. Entonces, esperamos que si todo sale bien, pues primero salimos mañana. Argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, todos están varados aquí. Y se están haciendo una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando a las 12 de la noche, el día de hoy, ya que sea viernes, día de mañana, inicie el simulacro? Pues bien, hemos hablado con el operador del aeropuerto, El Dorado, quien nos ha confirmado que se utilizará esto como un espacio de habitabilidad temporal. Mientras se presenta justamente el simulacro de aislamiento. Estas personas se les va a brindar comida por parte del operador. Se les van a brindar unas literas porque aquí hay niños pequeños. Justamente aquí, Saúl, un poco abajo suyo, podemos verlo. Aquí hay niños pequeños, hay personas adultas, las cuales necesitan ayuda. Se les van a brindar algunos de estos servicios. Se están evaluando también los servicios sanitarios. Y van a poder estar aquí todo el tiempo hasta que efectivamente termine el simulacro. También debo decirles, nuevos vuelos por parte de México han sido cancelados y también hacia Argentina. Seguimos minuto a minuto aquí y volvemos en momentos. Fabián Yañez, Revista Semana.